Buenos días. Bueno, saldrá adelante esta iniciativa del ingreso mínimo vital. Les acusan, desde algunas formaciones, de ser una medida bolivariana socialcomunista. Ya están acostumbrados a esos calificativos. También hay quien dice que, desde ese mismo ámbito, que va a desincentivar la búsqueda de empleo. ¿Ustedes con qué argumentos defienden este ingreso mínimo vital y con qué apoyos van a contar o piensan contar en la votación de hoy? Bueno, yo estuve el lunes en la comisión del Congreso donde yo doy cuenta. Y la verdad es que tuve la sensación de que, por las intervenciones que hubo de prácticamente todos los grupos políticos, que va a haber un gran apoyo y que existe un gran consenso en torno al ingreso mínimo vital, tal como ha sido diseñado. Es muy importante que el ingreso mínimo vital o una prestación de estas características vaya acompañado por un conjunto de políticas que propicien lo que es casi tan importante como la propia prestación. Y es que las personas que están excluidas, que están en una situación de trampa de pobreza, puedan transitar a una situación mejor en la sociedad y, singularmente, al mercado de trabajo o completar un trabajo precario que tiene. El ingreso mínimo vital está acompañado de muchos elementos en su diseño que propician esta transición y propician que sea un mecanismo de inclusión social muy potente. Reacciones al respecto, por ejemplo, de Vox, que ha estado basculando con respecto a esta iniciativa, pero en las últimas horas su líder, Santiago Abascal, decía que esto es una paguita que va a provocar efecto llamada. Lo escuchamos. Y ahora nos salen con una renta mínima que va a acabar siendo, señor Sánchez, la cartilla de racionamiento de esa pesadilla que no le permitía a usted dormir. La renta mínima es el síntoma de la capacidad y de la voluntad de este gobierno para crear pobreza y personas dependientes. Los españoles tienen dignidad, no quieren sus limosnas y, además, han generado y van a generar un brutal efecto llamada. Y, por lo tanto, vamos a ver cómo empiezan a llegar cientos y miles de personas a nuestro país para cobrar esa renta mínima. Señor ministro, ¿esto es una limosna que va a provocar efecto llamada? Bueno, en primer lugar, y así lo establece la ley de extranjería, las prestaciones de la seguridad social, y esta es una prestación de la seguridad social, solamente se pueden conceder a personas que tengan una situación regular en España. Y, además, nosotros hemos añadido en la norma que tiene que llevar un año, además, de residencia legal. Por lo tanto, no es verdad. Pero, más allá de esto, es muy conocido, se han analizado extensamente en los últimos años las motivaciones de los inmigrantes. Y, desgraciadamente, la principal motivación es salir de situaciones extremas en los países que viven. Esa es la principal motivación que hay. Y, después, los estados del bienestar, más generosos o menos generosos, tienen que tener una importancia secundaria, como es bien conocido. Por lo tanto, sinceramente, esto que hemos oído no responde a ninguna realidad en la que nos vayamos a desenvolver. Y, además, uno podría plantearse por qué los países con mejor nivel de renta, con mayor calidad de funcionamiento del mercado de trabajo, como son los países centroeuropeos, los países nórdicos, tienen esquemas de este tipo y muy bien diseñados. No, estos debates no existen allí. La verdad es que a mí me parece un poco sorprendente. Cuestiones económicas. Enseguida voy también con otros asuntos más de su competencia. Pero aspectos económicos. La relación de España con la Unión Europea, por ejemplo. Se habla mucho del futuro de Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos. ¿Sería un refuerzo para este gobierno si llega a presidir el Eurogrupo? Yo creo que la presidencia del Eurogrupo es efectivamente algo relevante y yo, pues, si eso ocurre, creo que será una buena noticia. Otras cuestiones de la actualidad no son tan felices, por lo que vemos, para el gobierno. ¿Hay preocupación en el Ejecutivo por la actuación de la jueza que investiga la manifestación del 8 de marzo? ¿Tras ese informe forense que habla de Catombe y que no solo señala el delegado del gobierno, que por cierto presta hoy declaración y rechaza archivar la causa? ¿La jueza se queja de que el gobierno es renuente o reticente a entregarle documentación requerida? ¿Esto es así? Yo aquí me atengo a lo que están planteando los ámbitos del gobierno relevantes. Sinceramente, son temas que a mí me sorprenden porque tienen una enorme importancia en el debate público cuando yo veo que procesos judiciales de este tipo deberían, yo sé, tener un papel mucho más secundario. Es decir, la litigiosidad que se plantea a determinados niveles, pues, debía ser de mucha menos relevancia para los ciudadanos. Sobre la nueva normalidad que aprobó el gobierno el 21 de junio, ya podremos ir, y mire que algunos lo estamos deseando desde hace meses, poder ir de provincias a provincias. ¿Algo se ha retocado para conseguir apoyos? ¿Cómo será nuestra vida diaria, cotidiana, a partir del 21 de junio? Pues será una vida en la cual tendremos que ser muy conscientes de que el coronavirus está todavía presente, no ha desaparecido y, por lo tanto, medidas de protección y medidas de higiene que ya hemos ido incorporando a nuestros hábitos diarios van a tener que seguir con nosotros y tendremos que ser particularmente prudentes a partir de esa fecha, del 21 de junio. Yo creo que eso es lo más importante, ser conscientes de que el riesgo de rebrote existe, que se han puesto en marcha mecanismos sanitarios muy potentes para que, si eso ocurriera, se pudiera controlar, pero lo mejor sería que no llegara a ocurrir, y eso puede depender muy mucho de nuestros comportamientos individuales y de nuestra responsabilidad individual. Yo creo que eso es lo más importante en la fase que empieza. ¿El gobierno está preparado o puede asumir con los problemas políticos que puede causar, si hay un rebrote o rebrotes serios, algún tipo de reasunción de competencias que ahora se devuelven a las comunidades autónomas? Esa opción está abierta, pero yo creo que lo más importante es lo que decía yo antes, que eso no llegue a ocurrir, y yo estoy bastante convencido de que con las medidas que se han puesto en marcha y con el lado de concienciación que hay en toda la sociedad, pues el riesgo es muy pequeño. Las comunidades autónomas han sido exigentes cuando el gobierno centralizó sus competencias en esta materia y más prudentes ahora que las vuelven a asumir, por ejemplo, en la movilidad interprovincial. ¿Notan esa cuestión? ¿La hablan entre ustedes en el Ejecutivo, que antes eran más exigentes en contra, en algunas cuestiones del decreto de alarma, y ahora que van a tener la competencia, mucho más prudentes? No estoy seguro. Yo creo que quizá lo más importante aquí es que el diálogo y la cooperación, y en su caso cogobernanza, que se ha ido manteniendo entre la Administración central y las comunidades autónomas, se ha hecho en general de una forma bastante constructiva y, yo diría, con muy buena relación. No tengo yo esa sensación en ningún caso. En Andalucía, en la Junta de Andalucía, usted es ministro de Seguridad Social e Inclusión de Migraciones, la Junta de Andalucía quiere que se suspenda la operación de paso del estrecho cuando grandes cantidades de personas del norte de África, pues en Francia, también en España, quieren pasar al estrecho. Quiere suspenderla en tanto no esté garantizada la seguridad. ¿Qué va a hacer el gobierno con esta petición? Bueno, yo creo que la seguridad siempre es importante. Esto se está discutiendo en este momento entre el gobierno español y el gobierno marroquí y, bueno, pues iremos viendo cómo se puede ir organizando esto. Residencias de mayores en Madrid. ¿Cómo valoran la información o las informaciones que se van conociendo, por ejemplo, en la capital de España? Residencias de mayores, yo creo que este es un... Desgraciadamente, el coronavirus ha sido particularmente letal con las personas mayores a partir de cierta edad. Esto ha generado situaciones muy difíciles en hospitales, en residencias de ancianos. Es quizá lo que más ha sorprendido o ha llevado, digamos, a reforzar los sistemas sanitarios o sociosanitarios. Y yo creo que del aprendizaje de lo que ha ocurrido, salemos preparados para el futuro en la eventualidad. Yo creo que con una probabilidad pequeña de que tuviéramos que abordar nuevas situaciones. Yo creo que de esta situación lo más importante es, a partir de situaciones tan difíciles como las que se han vivido, es aprender lecciones, saber cómo ataca el virus, qué debilidades tenemos y que no vuelva a ocurrir. La derecha madrileña sobre este asunto critica al gobierno central y especialmente a su compañero de gabinete, al vicepresidente Pablo Iglesias, por decir en su momento, en el inicio de la crisis, que había asumido el control de las residencias. ¿Cómo valora esa aportación de responsabilidades? ¿Quién tenía realmente las competencias? ¿Las comunidades autónomas tenía cierto control ejecutivo cuando asumía algunas competencias? No, las competencias han estado en manos de las comunidades autónomas en todo lo que ha tenido que ver con el ámbito sociosanitario. Volviendo con el asunto del ingreso mínimo vital, de inmediato serán solo las comunidades forales, País Vasco y Navarra, las que gestionen ese ingreso mínimo vital, y en el resto, porque el resto de comunidades también hemos escuchado a muchos presidentes reclamar lo mismo, que sean ellos los que gestionen de alguna manera ese ingreso mínimo vital. En el caso del País Vasco y Navarra, la singularidad foral y el hecho de que el ingreso mínimo vital requiera contrastes muy finos de renta y patrimonio de todos los potenciales beneficiarios, nos llevó a la conclusión de que lo mejor era que desde el principio, aunque va a haber un periodo de transición, se gestionara por esa singularidad foral. En el resto de las comunidades autónomas no será esa circunstancia y lo iremos evaluando siempre desde la perspectiva de la eficacia. Lo importante es que las prestaciones se concedan pronto, se gestionen bien, que haya pocas incidencias y según veamos que se dan esas condiciones, iremos viendo cuál es la mejor forma de gestionarlo. Bueno, sobre las ayudas y subvenciones que había en el inicio de la crisis para el alquiler, para algún tipo de créditos, hemos visto que había quejas en ocasiones de usuarios, de ciudadanos que decían que no llegaban, que tenían demasiados trámites burocráticos, que todo se retrasaba. En esto del ingreso mínimo vital parece que ya va a este mes, ¿se podrá empezar a cobrar desde este mes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para cuánta gente? Nosotros hemos establecido un procedimiento, digamos, especial para el mes de junio, a partir de la información que ya dispone la Seguridad Social, cruzándola con las bases de datos de la Agencia Tributaria y podremos conceder de oficio durante los próximos días aproximadamente a unos 76.000 hogares, que supone más de 250.000 personas beneficiarias y eso es el arranque. A partir del 15 de junio se podrá pedir la prestación a través de los canales que hemos establecido y se irán resolviendo lo más rápidamente posible las peticiones. Los que soliciten la prestación en los próximos tres meses se le garantizará el derecho y se le reconocerá desde el 1 de junio. Pero no esperan, confían en que no haya problemas, que pasen las semanas y que haya alguien. Oye, me falta un papel, me falta una póliza, me falta un sello. En este tipo de prestación lo que sabemos por la experiencia de comunidades autónomas y de otros países es que hay un riesgo efectivamente de que personas que realmente deberían ser los principales beneficiarios de una política de este tipo no lo consiguen llegar. Y eso es efectivamente porque tienen poco acceso a sistemas telemáticos, porque tienen miedo a la administración, porque tienen que presentarse papeles. Precisamente por eso nosotros vamos a trabajar con el tercer sector, con ayuntamientos, vamos a establecer distintos mecanismos de acceso para minimizar el riesgo de que eso ocurra. Yo creo que lo iremos evaluando y tengo la esperanza de que sea una prestación que se despliegue con facilidad. Hubo mucho debate interno en el gobierno sobre esta cuestión. ¿Sufrió usted presiones externas o internas para acelerar o retrasar su tramitación? No, la verdad es que hemos hecho las cosas en los tiempos que teníamos previstos. Nos planteamos un horizonte de tres meses hasta el 30 de mayo y así lo hemos podido hacer. Desde el principio yo dije que al mismo tiempo que había que reconocer que había una necesidad como resultado de la crisis de acelerar la puesta en marcha de una prestación de esta naturaleza, era fundamental hacerlo con rigor, con un diseño fino, con precisión, porque si no deja de ser eficaz y eso es algo que queríamos evitar en cualquier caso. ¿Datos del paro y la afiliación a la seguridad social son los que esperaban tras la inicial y tímida reactivación económica o deshibernación económica? ¿Los datos que hemos conocido a principios de este mes, del anterior, son los esperados? ¿Cómo tendría que ser la evolución según nos vayamos adentrando en el verano? Bueno, la verdad que quien diga que tenía una previsión fina y concreta sobre qué iba a pasar en estos meses, dada la enorme incertidumbre con la que ha ido afectando a la economía la pandemia y las decisiones asociadas que ha habido que tomar de parado de la actividad, yo digo que quien pudiera decir, no creo que nadie pudiera decir que tenía una previsión muy precisa. Estamos en un entorno en el cual las previsiones económicas son menos fiables y menos útiles de lo que son habitualmente, porque los rangos de variación son enormes, sobre todo cuando nos vamos a horizontes de unos cuantos meses o incluso años. En lo que es concretamente lo que hemos visto en el mes de mayo o lo que estamos viendo en el mes de junio, yo diría que al menos estamos viendo un ritmo de reactivación y de activación del empleo, al menos como lo que uno podría esperar. Pensemos que se produjo una caída de empleo, una destrucción de empleo, sobre todo en marzo y el principio de abril, de casi 900.000 personas y entraron en ERTE, por lo tanto quedaron en una situación, que ya podemos decir de hibernación de su actividad laboral, aproximadamente 3.300.000. Lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es que se han activado, por una vía o por otra, unos 900.000. Bueno, dado que todavía no estamos completamente en actividad, yo diría que es una evolución razonable y favorable, 900.000 de todo lo que ocurrió. De eso, aproximadamente 200.000 han sido vueltas a la afiliación de la seguridad social de personas que perdieron su empleo. Y en el caso de los ERTE, del total de ERTE, se han activado ya y están ya de vueltas al trabajo 700.000. Bueno, son cifras significativas que ponen de manifiesto una recuperación gradual de la actividad. Yo evitaría un juicio en este momento sobre si esto es mucho o poco regular. A mí me parece que es suficiente, dado el ritmo a que se está reactivando la actividad. Una última cuestión por mi parte. Le cedo, como es habitual, ya lo sabe, el turno para que pregunten a los miembros de la mesa de análisis. Pero antes de concluir, por mi parte, se reabre por fin el diálogo social de nuevo con la COE, con la Confederación de Empresarios, después del plantón que le dio su presidente Antonio Garamendi, en principio como reacción al famoso comunicado para la reforma íntegra e inmediata de la reforma laboral que en su día hizo el PP. ¿Ya no va a ser íntegra e inmediata esa reforma, como exige su socio de gobierno, Podemos? Bueno, nosotros lo que estamos discutiendo ahora con los agentes sociales, y la verdad es que el parón ha sido de días, es decir, no ha habido casi discontinuidad, de facto no ha habido discontinuidad en el diálogo social durante estas semanas. Lo que estamos discutiendo ahora es la situación que va a haber a partir del mes de julio, a partir del mes de julio, perdón, cuando se acabe el estado de alarma, y cómo vamos a ir buscando una transición en los distintos sectores y en las distintas empresas que todavía mantienen un nivel de actividad limitado y que están bajo ERTE. Yo creo que la discusión está, digamos, el intercambio de opiniones con los agentes sociales está yendo bien y podremos, yo creo que, tener un nuevo marco normativo para los meses que vienen hacia adelante lo antes posible. Eso es lo que nos ocupa ahora y que es lo más importante. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis, pero J. Ramírez. Buenos días, ministro. Dos preguntas muy concretas. La primera sobre el ingreso mínimo vital. ¿No le parece que hubiera sido más lógico que se hubiera resuelto mediante un decreto como el que se va a convalidar hoy las situaciones más urgentes relacionadas con el coronavirus y que se hubiera tramitado después como un proyecto de ley con todas las garantías, con todas las posibilidades de enmienda, algo tan importante como el ingreso mínimo vital a largo plazo con continuidad estructural? Y la segunda pregunta todavía más concisa. Usted como especialista en rigor y responsabilidad fiscal, supongo que verá con enorme preocupación que el Banco de España haya modificado sus estimaciones y hable ya de una caída del PIB del 15%. No teme, no cree, no teme que en algún momento Europa nos vaya a pedir recortes en el gasto público, aunque sea a medio plazo. Voy a empezar casi por la segunda pregunta y después vuelvo al ingreso mínimo vital. Como he dicho antes, yo creo que estamos en un entorno en que las previsiones son de utilidad limitada, de utilidad muy limitada y en este caso usted lo que se ha referido es el Banco de España, si no estoy equivocado, ha presentado tres escenarios. Cuando uno presenta tres escenarios para acotar su incertidumbre, a veces ocurre lo que ha hecho usted, coge el escenario más negativo y lo presenta como el escenario central. Esa es la enorme dificultad en este momento de transmitir con cifras económicas la enorme incertidumbre en la que nos movemos. Yo creo que lo que hay, y ayer, por ejemplo, el Tesoro emitió a 20 años en unas condiciones extraordinariamente favorables y con un exceso de demanda. El rating de España no se ha visto afectado, a diferencia de lo que ocurrió en la otra crisis, en la crisis anterior en la que se perdieron hasta siete niveles de grado de rating. Lo que uno percibe, y eso es la forma más directa de contrastar la percepción de solvencia de un gobierno, ni los mercados ni los inversores ni los que evalúan nuestro rating independientemente, como son nuestros niveles de solvencia, como los agentes de rating, están considerando que tengamos un problema. Estamos financiándonos con mucha facilidad y a tipos extraordinariamente bajos. ¿Y eso por qué es? Pues eso es porque hay un nivel de comprensión bastante extenso a nivel internacional de que, aunque sea muy incierto la duración de la crisis y el impacto, lo importante es que es de naturaleza absolutamente temporal. Y, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, con la excepción del ingreso medio vital, y eso me lleva a la segunda pregunta, son medidas que no afectan a la posición estructural fiscal de un país. Se revertirán cuando pase la pandemia. Habrá un nivel mayor de deuda pública, evidentemente. Habrá que volver a rediseñar una senda de convergencia con la mayor querida posible, a niveles de deuda más sostenibles y más cómodos. Y eso es lo que está todo el mundo entendiendo. Los organismos internacionales, los inversores y también los mercados en general. Y respecto al ingreso mínimo vital, mire, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el ingreso mínimo vital. El equipo que ha diseñado este ingreso mínimo vital, ya desde otras instituciones lo había mirado desde todos los ángulos, con lo cual, desde el principio nos dimos cuenta que hacer algo transitorio y hacer algo definitivo prácticamente requería lo mismo. Si hubiéramos intentado hacer algo transitorio, reduciendo quizá cuánto, un mes la puesta en marcha, no diría más, probablemente no hubiéramos podido tener la capacidad de ser tan focal, focalizarnos tan bien en aquellas personas que necesitan la ayuda en este momento. Lo peor que puede ocurrir con un ingreso mínimo vital o con una prestación de este tipo es que esté mal diseñada y no llegue a quien tiene que llegar y igual se benefician a personas que no tengan que beneficiarse. Esto podría haber ocurrido con una precipitación. Y en cualquier caso estábamos hablando de un mes, no de mucho más. Con la máxima brevedad, que vamos muy mal de tiempo ya, Inmaculada. Una pregunta, no dos como Pedro Jota. Una sola. Buenos días, ministro. Respecto al ingreso mínimo vital, se ha dicho también desde determinados gobiernos autonómicos que todas nuestras autonomías tienen algo parecido, unas rentas de inserción. ¿Han calculado ustedes realmente a cuántas más familias, a cuántas más personas va a cubrir el ingreso mínimo vital respecto a lo que hasta ahora esté cubierto por esas rentas de inserción que tienen las diferentes autonomías? ¿Y se van a poder conjugar? Quien ahora mismo tenga alguna renta de inserción puede tener algún temor de que le vayan a quitar una y darle otra que no le compense o que se vaya a quedar un tiempo sin ninguna ayuda. Precisamente el problema que hay en España desde el punto de vista de la desigualdad en las existencias de último recurso, como son estas, es que se han desplegado por las comunidades autónomas de una forma extraordinariamente heterogénea. Por eso, año tras año, las autoridades europeas nos han dicho que tienen ustedes que poner un mínimo nacional, porque si no, algo que está pensado para reducir las desigualdades termina cuando uno mira desde el conjunto de España ampliándolas. Las comunidades autónomas tienen programas de renta mínima extraordinariamente heterogéneos y diferentes. Es difícil hacer un juicio sobre todos ellos en su conjunto, pero el problema está justamente en la inexistencia hasta ahora de un mínimo nacional que dé una red de seguridad común a todos y que esto es necesario desde el punto de vista de la equidad y la justicia a nivel nacional. Las comunidades autónomas ahora tendrán que redefinir sus rentas mínimas porque van a ser complementarias y subsidiarias a las nuestras para ver en el ámbito de sus competencias qué quieren cubrir o qué quieren complementar. Ahí es difícil anticipar cuál va a ser el comportamiento de cada una porque responda a su propia soberanía. Lo que está claro es que nadie va a quedar en una situación peor de la que estaba antes, eso es evidente. Nos quedó un minuto. Y sí sabemos que vamos a cubrir a mucha más gente de la que cubríamos. No le oigo. No, no, le estaba diciendo que continuase, continuase. No, simplemente lo que estaba diciendo es que... Me oigo a mí mismo con el eco, pero no pasa nada. O sea, que hay en ciertas comunidades autónomas, en ciertas comunidades autónomas sí sabemos que vamos a llegar a mucha más gente y muchos desprotegidos de lo que se llegaba hasta ahora. Depende de las comunidades. Pues lo dejamos así. ¿Una pregunta quiere decir? No, no, no importa. Lo dejamos ya. Además tenemos problemas con el retardo. Y le entiendo perfectamente, señor ministro, porque yo que he hecho muchos directos en el exterior y estoy acostumbrado a esto, más de 30 años en esta casa, le aseguro que es muy complicado hablar y al mismo tiempo escucharse o encima que le interrumpan, como yo he hecho yo en un par de ocasiones. Los políticos se escuchan a sí mismos, pero solo los verdaderamente, los hombres normales, como José Luis Escribá, lo reconocen. Menuda crítica la acaba de mandar Pedro J. Ramírez al ministro José Luis Escribá. Todo lo contrario. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día. Un placer, como siempre, un placer. Bueno, vamos.